Más de 13 años han pasado desde el estreno del primer episodio del secreto de Feriha, una de las novelas turcas más exitosas de la última década, especialmente en Latinoamérica y España. Es por esto que hoy te contaremos cómo están sus actores en la actualidad y cuáles son sus proyectos más recientes. Koray Onat fue interpretado por Yusuf Akgun y así luce el actor en la actualidad. Su proyecto más reciente es la serie Neyemiler Yaktim, donde interpreta a Halil, y anteriormente había interpretado a Arda Dagan en la novela turca Secretos de Familia. Hande Yesjin fue interpretada por Yehda Ateş y así luce la actriz en la actualidad. Su proyecto más reciente es la serie Sebeke, donde interpreta a Shikdem. Mehmet Yilmaz fue interpretado por Meli Selchuh y así luce el actor en la actualidad. Su proyecto más reciente es la serie de Netflix Kush Ushusu, también conocida como Mientras el Cuervo Vuela, donde interpreta a Emre. Senem Ilhanli fue interpretada por Denise Ugur, y así luce la actriz en la actualidad. Su proyecto más reciente es la serie Prince, donde interpreta a Mayar Krali Sheshi. Risa Yilmaz fue interpretado por Metin Shekmez. Lamentablemente, el actor falleció en agosto del 2021, luego de una larga lucha contra el cáncer. Su último trabajo como actor fue en el año 2018, cuando interpretó a Firat en la serie Adi Sehra. Sehra Yilmaz fue interpretada por Vahide Perjin, y así luce la actriz en la actualidad. Su proyecto más reciente es la serie Aldatmak, donde interpreta a la protagonista Yuside Yenerzoy. Pero antes también fue una de las protagonistas de la exitosa serie Anne, también conocida como Madre, donde interpretó a Gonul Ashlan, la madre de Zaynep. Emir Sarafoglu fue interpretado por Chagatayu Luzoi, y así luce el actor en la actualidad. Su proyecto más reciente es la serie Gadar, donde interpreta a Dagan, pero antes fue el protagonista de cuatro grandes producciones turcas. La serie Terzi, también conocida como El Sastre, la serie de época Yeşilkam, la serie policial Içerde, y también interpretó a Hakkane, el protagonista de la serie de Netflix The Protector. Feriha Yilmaz fue interpretada por Hazal Kayah, y así luce la actriz en la actualidad. Su proyecto más reciente es la serie Perapalashtá Yeşe Yariji, también conocida como Medianoche en el Perapalas, donde interpreta a la protagonista Peride. Anteriormente había interpretado a Phyllis Elibol, en la exitosa serie Bishim Hikaye, más conocida como Nuestra Historia o Amor de Familia. Cuéntanos cuál de estos actores has visto en otras series. Leemos tus comentarios. Si te gustó este video, dale pulgar arriba y no olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas novedades de tus novelas y actores turcos favoritos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!